Bueno, ¿quieres que te cuente la gala más rara que he presentado yo? ¿Cuál? Pues la gala de homenaje a las personas con Alzheimer, con más de 1.500 asistentes al acto, que por supuesto ya no se deben acordar de que yo presenté aquella gala. No sé si, por suerte o por desgracia, no lo sé, ahí no voy a entrar. Pero ellos no tenían Alzheimer, el público. Claro, claro, eran enfermos de Alzheimer con sus familias. Entonces se celebraban al Palacio San Jordi y cuando se fueron todos los autocares, que eran más de 1.500 personas invitadas, nos encontramos una dentadura postiza. ¡Qué atención! Jamás fue reclamada. ¿Qué te parece? ¡Pobre! Pues sabes, creo que tenemos una... Sabes que nos están llegando propuestas de Publi, pero en el confinamiento son propuestas así como extrañas. ¿Ah, sí? Bueno, es que el confinamiento va a tener mucho de extraño. ¿Qué te parece si vamos ya a nuestra cabecera, amiga? A nuestra cabecera. Oye, pero además que hoy es un programa muy especial, ¿no? Hombre, pues vamos a por la cabecera y lo contamos. Venga, va. Fíjela, fíjela tú, fíjela cabecera. ¡Adelante, cabecera! ¡Cabecera! Aquí comienza el grupo en la cadena SER. Un programa en el que en vez de risas enlatadas tenemos risas confinadas. Es que soy la hostia, se me ocurre cada cosa. Sí, perdón. Con Silvia Abril y Tony Acosta. Atención porque hay que bailar. ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Hola! ¡Hola, Tony Acosta! ¡Ya, ya! ¡Hasta los cascos! ¡Escucha! Es que este programa muy especial es nuestro cumple, Silvia Abril. ¡Feliz cumple! Silvia, ¿sabes quién nos ha dedicado esta cabecera? ¡No! ¿Quién nos ha dedicado esta pieza? A ver, es un miembro del grupo que se llama Daniel y es violinista profesional. ¡Ah, muy bien! Oye, muchas gracias, Daniel. ¡Un aplauso para Daniel! A ver, sobre todo... ¡Uh! Un aplauso a pesar de que como no podemos cantar nunca las canciones originales, pues un violinista profesional como Daniel la destroza. Y entonces ya no hay que pagar derechos. ¿Te parece bien? Bueno, pues me parece una solución maravillosa. ¿Cómo estás, Tony Acosta? ¡Oh, estoy muy bien! Estoy muy bien. Tengo que decir que yo el confitamiento lo llevo cada vez mejor y de verdad estoy como más adaptada. Y no me esperaba yo cumplir años confitada, pero es lo que hay, ¿no? O sea que vamos a celebrarlo. Sí, no íbamos a ser diferentes tú y yo. Hay mucha gente celebrando su cumpleaños desde el confitamiento y yo, pues básicamente lo estoy llevando como puedo, como puedo. Bastante afortunadas somos tú y yo. Y estoy haciendo muchísimas, pero muchísimas manualidades. Y ahí viene el primer regalo que te voy a hacer esta tarde, noche, mañana, hoy, el día de nuestro cumpleaños. Porque yo no sé si la gente es consciente... Y hablí que yo no tengo un regalo para ti. Bueno, es una tontería hecha con estas manitas y con las de Joana y con las de Andreu, porque hemos participado todos. Pero yo no sé si la gente sabe, que lo hemos dicho cienes y cienes de veces, que hoy, 10 de abril, es nuestro cumpleaños. Y que nos llevamos apenas un año. Voy a enseñarte lo que te he hecho. Sí, casi, casi, casi. A ver qué me has hecho. ¡Pero qué bonito! A ver, no sé si lo veis. Ponen felicidades, Toñi, con ñ, con un palito. Han puesto Toñi. ¿No eres Toñi tú? ¿No eres Toñi? No. Pues yo llevo llamándote Toñi desde... Es Toñi, Toñi de Antonia. Pero, ¿entonces tú no eres Toñi? O sea, vale, pues... No, es Toñi, Toñi Acosta. Pero la habéis puesto con i latina, que me gusta mucho, porque no sé si ha contado en alguna ocasión, y esto aunque no sea de cumple, si buscas Toñi Acosta con i griega, es un actor porno. ¿No os lo había contado? Fliparíais. Buscad Toñi Acosta con i griega y poned imágenes. Y bueno, imaginaos. Pero no lo hagáis... Pero no lo hagáis al lado de los niños, ¿no? No lo hagáis al lado de los niños. Esto es para... No, esto es para la madrugada. Esto es para la madrugada. Oye, Silvia Abril, ¿y a ti te gusta cumplir años? A mí tengo que decirte que suena como muy rabioso, pero me encanta cumplir años y me encanta celebrarlo. Y me da igual si estoy confitada, confinada, depilada o abandonada, pero yo hoy voy a celebrar mi cumpleaños por todo lo alto que el confinamiento nos permite. ¿Vale? Y nos hemos vestido de rojo las dos. Sí, hemos dicho, vamos a ponernos algo rojo. De rojo. Que no se diga que en el confinamiento uno no se arregla. Bien de power. Sí. Eso es. Entonces, también hemos tenido una idea para que el grupo, que no sabemos cómo está, cómo ha vivido el grupo esta semana, el confinamiento. Bueno, ellos están... lo que les hemos propuesto es un poco que nos hablaran de cumpleaños surrealistas y extraños, porque si no acabábamos siempre hablando del confinamiento. Y así también la imaginación se va a otros cumpleaños que estábamos fuera. Yo el año pasado hice una fiesta mexicana con un karaoke. ¿Eso te lo he contado? La recuerdo vagamente porque me invitaste pero no pude venir. Desde Frida Kahlo, no, estabas de viaje. Tú te sueles ir de viaje porque nuestro cumple suele caer en Semana Santa. Exacto. ¿Tú dónde tenías que estar ahora, por cierto? Yo en Cádiz. Tú tenías que estar en Cádiz. Qué bonito. Sí, me quería ir al mar yo a ver el... Cádiz. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Corramos un tupido velo. Entonces, lo que hemos hecho al grupo es preguntarles, vete tú a saber cuándo vas a ir a Cádiz tú. Venga, cumpleaños surrealistas y hay cumples muy divertidos. O sea, por ejemplo, hay una amiga que a mí me gusta, Mari, no solo está haciendo el confinamiento, no solo ha celebrado su cumple, sino que está en Venecia. ¿En serio? Porque trabaja en la recepción de un hotel. ¡Ostras! Oye, pues dicen que Venecia está mejor que nunca. Sí, y vacío, ¿no? ¿Cómo? Y vacío, ¿no? O sea, que hay delfines. No, no, porque en Venecia vive gente. Toñi, Toña Costa, en Venecia vive gente. Entonces, debe estar los venecianos que viven allí, pero se ve que el agua ha vuelto a su cauce. Es que todo, todo, al final... Y hay delfines, hay delfines. Sí, sí, hay delfines en todos lados, hay animales por todos lados. Se está produciendo como una regeneración del planeta, pero a una velocidad que en cuanto volvamos a salir nos la cargamos, ya te lo digo. Por cierto, hay una cosa que te quiero proponer. Puesto que tú y yo nacimos el mismo día, yo quiero saber si nuestros partos fueron parecidos, porque tú y yo tenemos mucho en común. Muchísimo. Sin querer yo parecerme físicamente, por ejemplo, a ti, porque somos como la noche y el día tú y yo. Físicamente no, pero luego nos conoces y de verdad que somos muy parecidas. Exacto. ¿A quién habría que llamar? Pues yo creo que es la mejor... Claro, a Chana y a Ana, que también casualmente las dos se llaman... ¡Felicidades! 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 ¡Humbre! ¡Una fiesta sorpresa! ¡Qué monos que sois! ¡Mira! ¡Nos escuchamos, eh! Hombre, oye, pues igual es el momento de hacer una cosa. Mira, antes que llamemos a mi madre y a tu madre, he estado preparándome esta canción toda la semana, voy a ver si me sale. ¿Vale? Atención, venga Dale ¿O lo oyes? Sí, sí lo oigo Venga, ¿me acompañáis? Venga, va Cumpleaños Feliz Feliz Cumpleaños Feliz Feliz Te deseamos Te deseamos Tony Cumpleaños Feliz Voy a improvisar Voy a improvisar algo Que tengo algo por aquí para improvisarte yo a ti Espera, adiós Os quiero mucho Venga, os quiero A ver, no sé si se verá el vídeo Pero he vuelto Yo había puesto como un cartel también Que ponía A ver, sí Un happy verde ahí súper bonito Mira, Nicolás cuando era pequeño Decía una cosa maravillosa Que decía Una S Cumples años Entonces él decía Cumples años Hoy es tu cumples años Que me encanta Hoy es tu cumples años Entonces yo tengo una pandereta Sí La escuchas Oye, pues también podría cantarte yo Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Voy a parar que ya sabes que no es lo mío cantar Te desean tus amigos desde aquí Muchas gracias Toni Madre mía Madre mía Oye, pues Oye, ¿estarán llamando a tu madre o a mi madre? Claro Llamamos a tu madre y a la mía Me da igual el orden Vale, yo te cuento que la mía está esperando la llamada No he hablado con ella todavía Venga Mamá Saluda A ver, a ver A ver Si llega Chanita Hoy me ha estado dando recetas Chanita Para todos los canarios que me escuchan Hoy he hecho una ropa vieja Ay, qué rica la ropa vieja Me encanta Claro que sé lo que es Pues me ha salido que te mueres Ya cada vez cocino mejor, Silvia Estoy haciendo unos progresos Que vamos Ropa vieja, canaria Sigo contándote anécdotas mientras ellos hacen la llamada Venga, por favor Desde la centralita Venga, estamos esperando la entrada de Chana Para que cuente cómo fue el parto de Toni Porque si Chana cuenta mi parto ya es que me muero Pero mientras esperamos que entre Mira, por ejemplo, Lidia ¿Quién? Lidia nos cuenta Lidia, una miembra del grupo Que su tío en una fiesta se disfrazó de payaso Sí Y que todos los niños le tenían miedo Porque él pensaba que los niños estaban jugando al pilla-pilla Y los niños estaban huyendo, despavoridos, escondiéndose Pero eso es un clásico Hay que ir con mucho cuidado cuando uno se disfraza de payaso ¿Estás de acuerdo? Silvia, yo hice animaciones de fiestas Con una amiga mía Cuando estudiábamos teatro Y no te contrataban para distraer a los niños Te contrataban para hacerles de niñera O sea, claro Era tristísimo Era tristísimo Sí Hasta una comunión fuimos a amenizar Nosotros con nuestro guión, nuestro espectáculo ¿Sabes con quién teníamos un grupo de animación para bodas? ¿Con quién? Con Ángel Láser No me digas Con Ángel Láser Se llamaba La Coctelera Y éramos Ángel Un montón de actores Éramos ahí nueve o diez compañeros del Instituto del Teatro Que teníamos ganas de sobrevivir en nuestros pisos y con nuestros estudios Y nos ganábamos la vida pues haciendo animaciones Y hacíamos pues cumpleaños, bodas, bautizos, comuniones Pero Silvia, yo lanzo un reto Seguro que estáis grabados en alguna fiesta de esas por algún padre Y hay fotos Y estás tú ahí Yo tengo una historia rocambolesca de esas de animar Porque yo me disfrazaba de Dulcinea Y entonces yo batía de Dulcinea del Toboso En un castillo, te lo juro Aparte era el día que mejor cenaba de la semana Yo vivía en un piso compartido Y éramos Don Quijote, Sancho y yo Perdona Toni Creo que ha entrado alguien Hola Es tu madre ¿Qué tal? Hola Hola ¿Hola? ¿Quién eres? ¿La madre de Silvia? ¡Chana! ¡Es mi madre! Creo que están las dos Están las dos Porque yo oigo la risa de mi madre Oye, Chana, Ana Gracias por estar aquí De nada Vamos a organizar esto muy bien Chana, por favor Cuéntanos cómo fue el parto de Toni ¿De Toni? No, de Silvia No, de Toni Está Chana, ¿no? El de Toni El de Toni El de Toni Mamá, espérate un poquito Sí, ahí está Chana Chana, dale ¿Cómo fue el parto de Toni? Pues un poco... Imagínate que la esperábamos 10 días después Y se adelantó 10 días ¿En serio? ¿En serio? Claro, yo tenía que nacer el mismo día que Silvia Me adelanté Es que ella es muy ligera ¿Y a qué hora nació? ¿Y en qué circunstancias? ¿Por la mañana o por la tarde? A las 8 de la mañana Uy, madrugó ¿Os hizo madrugar? Bueno Me desperté a la madrugada Vi que estaba viniendo Y nos levantamos Nos subimos al camión Porque mi marido conducía un camión Silvia Sí, sí, sí Muy divertido Muy divertido O sea que casi naces en un camión Y te adelantaste 10 días Atención Casi, casi Vamos a ver, Chana Lo que cuenta mi madre sobre mi parto Ana, adelante ¿Cómo fue mi parto? Ahora me toca a mí Sí, te toca a ti Pues ella nació el 10 de abril Que era sábado santo Y nació a las 3 y cuarto 3 y media ¿De la tarde? Yo pues No, de la madrugada ¿De la madrugada también? De la madrugada De madrugada, sí Como siempre ella dando el bote ¿Y qué pasó? O sea, tú te despertaste como Chana Notaste que No, no Estuve así toda la tarde Con dolorcitos Pero de madrugada dije Vámonos Vámonos Porque esto se Y entonces Teníamos un 600 Y yo le dije a mi marido Corre Corre Que sale Y suerte que era de madrugada Y no había Los semáforos Estaban todos en verde Porque llegué a la clínica Me subieron a la habitación Y allí nació ella ¿Y yo no llegué No llegué al quiráfano? No No, 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 no En la habitación Estábamos Yo En la cama La enfermera Y su padre Y allí Allí nació ella Sin médico Y sin comadrona Ni nada Yo te voy a decir una cosa Ana Te juro que creo que mi madre También dijo la frase Corre que nace Pero a diferencia de mi madre Tu madre se fue en un camión Y la mía en un 600 Bueno En un 600 de color naranja Siempre ha habido clases Claro, claro Y siempre Y el tamaño Pero el tamaño no es lo que importa También te digo El tamaño no importa No, no, no Oye Pero vamos Yo casi nazco en el camión Eso, vamos Eso es lo que ha contado mi madre siempre Y yo casi en el ascensor de la clínica ¿No mamá? Sí, 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 sí Ya te digo Si llegó a la habitación Me echaron en la cama Y allí salió ella Fíjate La enfermera Y la enfermera me decía Cierra las piernas Cierra las piernas Y yo decía Pero ¿Cómo voy a cerrar las piernas? Sí, sí Que está saliendo Y sí, sí Sin médico Sin comadrona Y sin nada Aquí acaba ella O sea que las dos ¿Ves que tenemos un parto parecido? Sí, sí Muy parecido Por eso Os lleváis tan bien Claro Oye Chana Y Tony ¿Tú crees que el parto Le ha marcado la vida? Porque mi madre siempre me dice Vas como las locas No hay quien hable contigo A ti no se te va a caer la casa encima Porque yo creo que ya nací Salí con prisa Y la prisa no me ha abandonado Yo creo que sí También Yo creo que sí Que eso es así Ella no nació en el camión Porque le dije Para un momento Para porque va a nacer aquí ahora mismo Y ya la clínica estaba cerca Oye Pues Chana Ana Os queremos un montón Os agradecemos Que hayáis puesto luz En esta cosa Que teníamos nosotras Que dudábamos De cómo había sido nuestro parto Ahora también Sabemos por qué conectamos tanto ¿No Tony? Claro Claro Sí Porque vamos siempre tan aceleradas Porque escúchame Si yo nací tres Tres y media Casi cuatro Y tú en Canarias A las ocho de la mañana Que si echas para atrás Son las siete en España Estamos naciendo casi casi A la misma hora ¿Eh? Sí, sí Y sobre ruedas las dos Bueno pues Chana Y sobre ruedas las dos Chana Ana Muchísimas gracias Os enviamos un beso enorme Y os queremos un montón Feliz cumpleaños Mami Dile a papi que salude Dile a papi que salude Dile que diga Hola chicas Hola ¿Qué tal? Hola Hola Arsénico ¿Cómo estás? Un besito Sabía que estabas ahí Estaba convencida Te vamos a cantar los dos Ah, vale, venga Ah, venga Cantadnos Venga, vamos Venga Una, dos Y tres Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos Todos Cumpleaños Feliz El retraso canario Ha hecho que Bueno, este delay Que escuchábamos Gracias mamá Gracias Chana Los quiero mucho Gracias chicos A vosotras Un beso Un beso Un beso muy bonito Bueno Oye Toni Una cosa Ha sido un poco de llorar Sí, pero ha sido muy bonito Porque ahora yo entiendo Que por qué tú vas siempre En coches más grandes que yo Pero a la vez Tenemos la misma prisa Siempre las dos Pero Es muy fuerte Una persona muy especial para mí Porque esto es una sorpresa Que me autorregalo No te quedes congelada Porque la conoces Y lo conoces De sobrada manera Y me encantaría Que entrara en esta especie De fiesta de cumpleaños Ahora que ya ha pasado por aquí Tu madre Mi madre Tu padre Mi padre también Sí Que yo casi me atrevería A sacar el pastel Atención Mira qué pastel Te tengo preparado Amiga Como que no se pueden soplar Las velas a distancia No las vamos a encender Pero este pastel Vale Que si te fijas Es un corazón Con una vela De 97 Es un corazón ¿Por qué crees que Que lleva un 97? No lo voy a saber Por el año 97 Por 97 años Que voy a cumplir Mira las orejitas Que salen por aquí No tengo ni idea Ven aquí, Joana Pues porque si sumas Los años que tú cumples Y los años que yo cumplo Amiga mía Salen 97 Son 97 Es una maravilla Tenerte a mi lado Y este pastel Me lo voy a comer yo Es que no vale Ayer te dije Pero tú vas a hacerme sorpresas Yo no he preparado sorpresas Bueno, tenía las velitas Pero no las podemos soplar Oye, ¿puedo soplar yo Las velas? Mira, mira Hay alguien que pide entrar ¿Hola? Que digo yo Que si puedo soplar Esas velas con vosotras Buenas noches Buenas noches ¿Con quién hablamos? Soy la Malena ¡Malena! ¡Malena! ¡Tení mi cumpleaños! Me muero, Malena Muchas gracias, Malena ¿Cómo estás? ¡Qué bonita! A ver, se ha ido Espera Ahora, ahora, ahora Yo creo que Malena Es una persona Que no falta ¿Qué? Brindar Venga Tendríamos que tener un vino ¿Tú no tienes un vino cerca? Yo saco la cerveza Yo saco la cerveza Venga Te digo que yo también quiero brindar Que traigo una copa ¡Hombre! Que tenemos aquí a alguien ¿Te puedes presentar, por favor? Hola, ¿qué tal? Soy Eva Representa que soy amiga tuya ¡Hola, Eva! ¡Hola, chicas! ¡Felicidades! Muchas gracias Muchas gracias, Eva ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el confinamiento? ¡Buah! ¡Súper bien! ¡Me estás viendo todo un sueño! Tony, Eva Acaba de entrar Eva Mi mejor amiga Que también te felicita Estamos Maleni ¡Ay, Maleni! Malena Malena Yo creo que no se va a ver en el vídeo Pero yo me he servido un vino canario alucinante Que me había guardado para esta ocasión Y voy a brindar Tú también te estás echando un vino, Silvia Malena, ¿tienes la cerveza? La tengo en mis manos Venga Eva, ¿qué tienes por ahí que contenga alcohol? Y no vale el de las manos, ¿eh? ¡Uy! Tengo un zumo de remolacha Que voy de sana ¡Ah, que lleva un zumo de remolacha! Es que le he lobotomizado la cabeza, Eva Bueno, pues con el zumo de... Oye, con el zumo de remolacha Chicas ¡Salud! ¡Dale! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Hagá un cumpleaños, bonita! ¡Nena! ¡Chin, chin, chin! ¡Salud! ¡Muchas gracias! ¡Celebremos dentro! Claro que sí Porque fuera... ¡Para que lo hagamos en verdad! ¡Será la bomba, ¿no? Oye, qué fiestón, ¿eh? ¡Qué fiestón! Cuando lo hagamos de verdad Yo creo que acabaremos con las existencias de cosas Seguro ¡Madre, va a temblar! ¡Va a temblar! ¿Cuánto? Yo creo que deberíamos invitar A toda la gente del grupo Yo quiero hacer una fiesta Pero rollo... ¡Venga, el grupo! Todo es que quiera venir A mi fiesta de... Pero, Toni, tú no sabes lo que dices Que sois muchos Que somos miles, Toni Mira que me ha traído Mira que me ha traído Un vino y una copa Mi amor, gracias Mira que buena es Andreu Ay, Joana, qué buena eres Venga, pues ahora brindo yo, ¿vale? Con un poco de delay Venga, va a hacer El delay que ha traído ¡Eva! ¿Qué? ¿Quieres que contemos la anécdota De nuestra fiesta de cumpleaños Cuando tú hiciste 25 y yo 35? O sea, cuando el mundo era en blanco y negro Por favor Es que te cuento Malena y Toni Eva y yo teníamos una costumbre muy bonita Que era celebrar las fiestas de cumpleaños juntas Porque ella es del 20... ¿Por qué día es tu cumple? 21 de marzo Eva, 21 de marzo Y el mío es el 10 de abril Con 20 días de diferencia Pensamos que era... Era lo de menos Entonces juntábamos los amigos Nada Y 10 años de diferencia que nos llevamos Ella cumplía 25 y yo 35 Y alquilamos un gran espacio en Barcelona Y celebramos una gran fiesta para las dos Con todos los amigos Que más o menos hay un mogollón de amigos en común Y Eva, cuéntalo tú No, no, cuéntalo tú Sí, claro, ahora No, la parte ilegal me toca a mí La parte ilegal Menos mal que se va a terminar el programa La parte ilegal va a esperar para el próximo No, no, todo fue maravilloso La fiesta fue estupenda Entonces le íbamos pidiendo al chico que nos lo había alquilado Oye, tenemos que hacer números Y el sí, sí, ya lo haremos Ya lo haremos Y esa yo venga a pedir copas Venga a pedir copas Pues bueno, vas a celebrar 49 y yo 39 Y que no hemos pagado la fiesta En serio En serio En serio O sea que si queréis Podemos hacer la fiesta del grupo allí Pero yo creo que como han pasado 15 años casi Esto habrá prescrito, ¿no, Eva? Fijo, fijo Hombre, si prescribe con 20 un asesinato No va a prescribir esto con 15 Oye, ¿y qué regalos más surrealistas os han hecho en la vida? Contadme Yo os contaré el mío ¿Cuándo es tu regalos más surrealistas que te han hecho? A mí, cuando cumplí 18 años Me regaló el novio que tenía en aquel entonces Un peluche Buah Madre mía Buah Ese es el antimorbo total Eso es para dejarlo ¿Lo dejaste al día siguiente? Casi Claro Mira, aquí hay alguien A mí la versión tecnológica de unos calcetines Un disco duro ¿En serio? ¿Cómo? Un disco duro ¿Por qué lo necesitaba? Va, hombre, va ¡Excusas! Disco duro A mí me regalaron una colección de mecheros ¿Eh? ¿En serio? Madre mía ¿A ti? Y no voy a decir quién No lo voy a decir ¿Había amor de por medio? Yo seguro que lo sé Había mucho amor Pero la persona era muy surrealista Si me regalaban cosas raras Madre mía La colección de mecheros Pero por lo menos fumabas Oye Fumaba, fumaba Menos mal Tony, nos queda pendiente tu regalo Pero es que se acaba el programa, mi amor Corre O sea, se acaba el programa Pero No, es que no me sale Yo quería nombrar al pobre Daniel Que le han regalado un despido Oh ¿Qué me dices? Un despido Malagüera Pero eso es con alevosía Porque tú a la hora de despedir Ves el contrato Ves que es su cumple Y te esperas hasta mañana ¡Qué horror! Yo tengo que pensar en el regalo más surrealista que me hayan hecho Jo Pues seguro que hay algunos surre El satisfier que te regalaron Pero eso fue por el día de los enamorados Que es más triste aún Tengo que pensar, tengo que pensar No, no sé No te viene nada a la cabeza Bueno, pues con este No, la verdad Con este pedazo de fiesta Con nuestras mejores amigas aquí hoy en Antena Han pasado nuestras Y nuestras madres Estas manualidades maravillosas que te hemos preparado Y un cartel que pone Tony, ¿qué más se puede pedir a la vida? Amiga Amiga Feliz cumpleaños Gracias a Malena Gracias a Eva Gracias a todos los géneros del grupo ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple!